Dale Recio 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 Tócale, tócale Recio Recio Bebé Grábalo, grábalo Recio Recio Dale hijo, dale Recio, bebé Recio, hijo Robertito Bebé Dale hijo, dale Bebé Recio 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 Reciote 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 Bebé 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 Dejale Recio, no se oye No se oye No se oye Recio, recio Así, 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 recio, recio Dale hijo Dale hijo Dale, arriba Papi De arriba Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Recio, recio, recio 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 Recio, 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 recio Recio, recio, recio Recio, recio Recio, recio ¡No se oye! ¡Está listo! ¡Bravo! ¡Que suene!